Un proyecto que comenzó hace tres años dio buenos resultados para 17 empresas de la región Brunca que concluyeron todo el proceso. Comenzaron 20, pero se retiraron tres en este periodo. Se trató del Plan de Mejoramiento de la Inocuidad y la Competitividad en Empresas del Sector Agroindustrial, el cual ejecutó el Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje en la región Brunca. Durante este tiempo se logró la capacitación de todas las empresas en asistencias técnicas, manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura y se trabajaron los diagnósticos precisos. Se lograron los objetivos en su plenitud, queda mucho por hacer, sin embargo sí se lograron dar todos los servicios de capacitación, se capacitó en manipulación de alimentos, se hizo una estandarización, homologación de los criterios de auditoría de parte del Ministerio de Salud junto con la empresa y el INAH y además se capacitó a todo el personal de las empresas involucradas en buenas prácticas de manufactura. Además de esto se logró impartir asesorías en la parte de limpieza y desinfección a ciertas de las empresas que están con nosotros en el proyecto. La intención era involucrar a todo el personal de las empresas. Una de las cosas importantes era que el criterio, no es lo mismo capacitar en forma magistral, que a la hora de hacer la ejecución. Son nada más 32 horas de capacitación, es muy poquito, para lograr ver algo muy grande, sin embargo en esa capacitación a la hora de implementar se logró determinar que había una brecha entre lo que el inspector del Ministerio de Salud veía y lo que la persona en empresa veía. Entonces se hizo una remodelación a las asistencias técnicas, por decirlo así, y se ajustó una capacitación a los inspectores junto con la empresa para poder hablar el mismo idioma. Una vez que hablamos el mismo idioma empezaron a cambiar las cosas mucho más grandes, mucho más aceleradamente. Con este plan esperan que más instituciones se sumen. Deseamos con este lanzamiento poder sensibilizar más a las otras instituciones estatales para que se unan a esta iniciativa, porque no es solamente inocuidad, las empresas necesitan una atención integral, todavía en inocuidad falta bastante, estamos empezando, y para que haya una implementación de un sistema de buenas prácticas de manufactura o un sistema de gestión se ocupa bastante tiempo, no es solo 32 horas, esto es de todos los días, pero se ocupa una madurez en el tema de empresariedad. Entonces ocupamos que la empresa se fortalezca más en otras competencias que aún quedan pendientes. En tres años se vieron muchos temas, pero todavía faltan muchos factores. Ayudar a sensibilizar a otras instituciones y también a la misma empresa, porque apenas estamos conociendo. La competitividad es algo que aunque es necesario, también es novedoso. no es solamente la parte de inocuidad. También tomando en cuenta que el año pasado se dieron factores importantes, cambios de gobierno durante el proyecto, la huelga nacional que afectó profundamente la parte económica de las empresas, impide que haya un crecimiento. Entonces todos estos factores hay que ponerlos en la mesa y ver de qué forma podemos abordarlo de manera conjunta. No le puedo decir que queda ya, porque tenemos que articular más, tenemos que articular más para entregar un producto mejor a las empresas de la región y ir trabajando a través de resultados. Cabe indicar que en el auditorio del Colegio Técnico Profesional San Cidro en Pérez Celedón se llevó a cabo un encuentro para precisamente dar los resultados en estos tres años.